Hace que no escuchaba yo este crujido con eso de grabar fuera ¿Qué pasa chavalada? A ver si hay luz, espero, tenemos que editar esto, tenemos que etalonarlo bien Porque hay un nubla y está cayendo una aquí en Valladolid Igualito, igualito a lo que me voy a encontrar este fin de semana en la Transgran Canaria Este sábado me enfrento, bueno me enfrento, a ver, quiero decir que tampoco va a ser 26 kilómetros El año pasado, por ahí tenéis el vídeo, hice la de 17 La de novatillos, me lo pasé en Comansi, o sea, teta, teta es poco Se me hizo corta y yo prometí que cada año iba haciendo una edición más O una distancia más, 17, este año tocan los 26 2023 los 42 y luego para arriba Me he venido arriba, nunca mejor dicho Total, que aprovechando la excusa me he traído aquí todas las cosas que estaba preparando de cara a la maleta Y os voy a hacer un vídeo del qué hay que llevar a una prueba de trail sí o sí Independientemente de lo que diga la organización Que ahora hablaré sobre el reglamento Pero cosas que yo metería sí o sí por narices y por seguridad Ya está, y la cabecera montada Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialon Cabecera y empezamos La Transgran Canaria probablemente pase por ser una de las pruebas de trail más importantes de España No en vano, creo que cuando veáis este vídeo va a ser viernes Esta noche debutan los de la megadistancia La de 160 kilómetros creo que son, 165 Esta noche a las 11 de la noche debutan, salen de Las Palmas Hasta que lleguen abajo a la zona de Maspalomas A Parque Sur, que es donde está la meta este año Vale, pues 3.500 personas entre todas las distancias Una prueba que yo creo que tiene todo medido de manera milimétrica Y que aprovecha un recorrido No voy a contaros ya lo que me parece Gran Canaria para el trail De hecho este año en el Training Camp nuestro metemos un día específico de trail Porque decimos, estos desniveles y estas rutas hay que aprovecharlos Pues bueno, hay mucha gente que probablemente todavía no os hayáis acercado al trail Y que digáis, es que me da pereza, es que el reglamento es muy estricto, tal cual Os voy a explicar Lo primero de todo, a la hora de acercarse a una prueba de trail Sea más corta, sea más larga, tal, por primera vez Es súper importante que miréis el reglamento Igual que en triatlón lo podemos tener más de la mano Sí que es cierto, y esto creo que nos lo explicaba en su momento Fátima De 3 días trail Ibiza Sí que es cierto que cada carrera marca su normativa Y unas te piden unas cosas y otras te exigen otras De hecho, en la Transgran Canaria Si miráis el reglamento Para las largas distancias Hay una reta y la larga de cosas que son obligatorias Y luego para la distancia maratón La starter y la más pequeñita Ya aún creo que se llama Si mal no recuerdo, la que hice yo el año pasado Pues es un poco más laxo esa exigencia de material Pero independientemente de que tengáis que mirar ese reglamento Para aseguraros, porque os lo van a revisar Que sepáis que en las pruebas de trail En meta hacen control aleatorio De si llevas el material pertinente Aparte de que si estás en medio de la montaña Y te ocurre cualquier cosa Es súper importante que tengas determinadas partes De este material que se exige Oye, se hace por el bien de los deportistas No es por tocar las narices, es del Oye, todo esto es porque vas a estar por el monte Si ocurre cualquier cosa Queremos tener la tranquilidad De que aguantas el número de horas suficientes Hasta que lleguemos a ti Vale En este contexto Después de decir que lo primero es que tenéis que miraros el reglamento Yo creo que hay una serie de cosas Que sí o sí hay que llevar La primera Y ya os lo he enseñado en la cabecera Un chaleco En el que tengas un huevo de bolsos En el que poder llevar todo el material que te exigen Va a ser lo más cómodo Os diría que a lo mejor para cortas distancias Utilicéis un cinto de los amplios Pero dado que en muchas carreras os van a pedir Y ahora os lo enseñaré Que llevéis líquido Yo creo que un chaleco Te ha dado la vuelta En el que tengas A ver, Dieguito, aquí En el que tengas la capacidad De meter los bidones Que estos... Espérate, Diego A ver, pareces nuevo Aquí, ya estaba Yo digo, joder Aquí, lo estaba cogiendo al revés Tienes aquí Para meter los dos bidones Te aseguras Por ejemplo, en este te aseguras llevar un litro Creo que lo que menos exigen son 750 mililitros Con lo cual Bien Aparte de que la gran mayoría De los chalecos Llevan ya una cosa que es obligatoria En todos los trails Que es el silbato Para avisar En medio de la montaña Pues me imagino No me atrevo ahora A dejaros sin oídos Pero Vale Silbato Chaleco A partir de ahí Lo que os digo Del agua Mi recomendación es que llevéis De estos De otras marcas Me da igual Yo tengo estos de Salomon Que yo creo que estos Venían en nuestro Welcome Pack Del año pasado Del Training Camp Si De la mano de Trading Teníamos estos Total que tengo yo aquí por casa Tres o cuatro Son súper cómodos Los metes Aquí adentro Llenos Y cada vez que tienes que ir bebiendo Aprietas Y bebes directamente Otra cosa Que os van a exigir En prácticamente El 100% De los triatlones Es una manta Térmica Esta la tengo sin estrenar Porque de hecho No la he tenido que abrir Sabéis la típica manta Que os dan al acabar Un maratón Que son de esas metálicas De color dorado Pues una de esas Esto lo vais a tener que llevar Prácticamente en todos los trails Manta térmica ¿Qué más? Una luz Por ejemplo En Transgran Canaria Mañana Cuando hagamos maratón Starter y Yauz No es exigible Es recomendable Pero Un focal Para ponerte en la cabeza Con luz Esta me la regaló Juanjo López De Ingrávidos Y da una luz Del copón De hecho La semana pasada Salí con ella A las 6 de la mañana Por contiendas Y perfectamente Cargada con batería Etcétera Esta se carga con USB Tenéis que llevar luz Para todas aquellas carreras En las que vais a competir Una parte del recorrido De noche Es súper obligatorio Y yo creo Que si no ocupa mucho Por comodidad Para la primera hora Por ejemplo Nosotros Mañana sábado Creo que empezamos a correr A las 7 y pico De la mañana O a las 8 Probablemente No haya toda la luz Que debería de haber Pues te pones esta por delante Y te olvidas de problemas ¿Qué más? Comida suficiente Yo os traigo Dos geles Dos de los que utilizo yo De Nervit Pero que os metáis Si es una carrera Si es distancia maratón Os vais a tirar Probablemente 5-6 horas Por ahí No dependáis De los habituallamientos Llevaos vuestra comida Aprovechando Que el cinturón O el chaleco Tienen espacio de sobra Mete comida de sobra Valga la redundancia ¿Qué más? Lo último Que os van a pedir Sí o sí Es el móvil Encendido Y con batería suficiente En ese sentido Independientemente De que lo hayáis cargado Y lo tengáis Al 100% Mi recomendación Es que llevéis Una mini batería Por cualquier cosa Esta yo creo Que es del año La polka De Xiaomi Pues esta tendrá Para una recarga Y yo Hace unos meses A lo bruto Me compré Esta que pesa O sea Es un medio kilo Sí que lo pesa Y tiene 8 recargas Si tienes una carrera Larga De las de él Me voy a tirar 10-12 horas Te llevas una de estas Y si quieres estar más seguro Pues te llevas esta Si te da igual Cargar con medio kilo más Pero vamos Que lo importante Sí o sí Este cargado al 100% Desde mi punto de vista Es prácticamente obligatorio En todas las carreras de trail A las que vayáis Así que curaos en salud Y metedlo Porque luego Vienen los problemas Del hostia No he metido La luz Y resulta que es obligatoria Hostia No he metido Tanto agua Vale Esto es como en los trialones Que a veces Por ejemplo Es del comine Que lleves dos gafas O dos gorros Porque si estás calentando Y se te rompe uno Es del Te pasa cualquier cosa Resulta que en vez De medio litro Te exigen un litro Y es del Joder pues solo he traído Una botella ¿Ves? La manta El chaleco La comida de por si acaso La luz El móvil Y el agua Yo creo que en todos los trails Os lo van a exigir Después Insisto Lo que os he dicho al principio Miraos el reglamento De la prueba Igual que en trialón Nos suena a que Todo es prácticamente igual En un prueba de media distancia Va a ser muy igual En una de larga Muy similar En trail En función de la tipología Del trail que sea Te pueden exigir Unas cosas U otras Así que Ya está Botoncito de me gusta Si os ha gustado el vídeo Y os ha sido de utilidad Haced un checklist Con todo Y así lo tenéis Para todas las pruebas Suscribíos Si no estáis suscritos En cualquier comentario Ahí abajo Lo hacéis Y os respondemos Yo Ya os digo Este sábado Mis 26 kilómetros Me lo voy a pasar Comansi Son Dos de subida Diez de bajada Otros dos de subida Y el resto Hasta los 26 Hasta llegar a Parque Sur Estreno Zapas Porque me voy Con las Mafate De Joca Bueno No las estreno Las probaré esta noche Las voy a Voy a trastear con ellas Pero me han llegado Ayer Muchas gracias A la gente de Joca Ya os las enseñaré Y haré un poquito De análisis de ellas O de ellas Que son dos Una paca a pie Y ya está Gran Canaria Vuelvo Yo sin ir a Gran Canaria Desde Desde la Gran Canaria Bike Week Diciembre, enero, febrero Tres meses A ver si no me han cambiado la isla Y que es un paraíso para el trail Poco os voy a explicar Ya lo veréis en el vídeo del lunes Que me voy a grabar Porque me apetece un huevo La verdad es que esta sí que me apetece grabarosla Espero que la disfrutemos todos juntos Y aquí lo dejo Sed buenos Entrenad Y Transgran Canaria 2022 Pa' allá que voy Bye